Hola y bienvenidos a Sabiduría sin Fronteras. En esta serie les explicaremos el motivo, el momento y la ocasión de las citas clásicas chinas utilizadas por el presidente chino Xi Jinping. En este episodio explicaremos la frase, la nación goza de prosperidad cuando la hierba y los árboles prosperan. La cita proviene del artículo Li Zheng, del antiguo libro chino Guanz, escrito por el político y estratega chino Guanzhong hace unos 2700 años. Este texto expresa la idea de que un buen entorno ecológico tiene por sí mismo un valor económico y social. El 30 de abril de 2021, durante el 29º Estudio Colectivo del Buró Político del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, Xi citó este antiguo proverbio para ilustrar la armonía entre la humanidad y la naturaleza. China ha tomado la construcción de una civilización ecológica como un tema de trascendencia que se relaciona con el desarrollo sostenible de la nación china. La visión de que las aguas cristalinas y las montañas verdes son tan valiosas como montañas de oro y plata ha sido el consenso de todo el pueblo chino. Si no fallamos a la naturaleza, la naturaleza no nos defraudará. Tomemos como ejemplo a la aldea de Yuezun, en el distrito de Anji, provincia de Zhejiang. La aldea, que alguna vez fue una importante zona minera de piedra caliza, se ha transformado en una comunidad pintoresca y a su vez en un destino turístico muy solicitado con un mar de bambúes. El distrito de Yoyu, en la provincia de Shanxi, alguna vez muy afectado por las sequías, ha visto crecer su cobertura forestal de menos del 0,3% hace 70 años al 57% actual. La tierra, que alguna vez fue árida, es ahora un exuberante oasis donde un rancho ecológico y el agroturismo se están convirtiendo en importantes fuentes de ingresos locales. Gracias a los continuos esfuerzos en protección ecológica, el lago Yuentang, en Siamen, provincia de Fujian, ha pasado de ser un lago contaminado y maloliente, cubierto de basura y maleza, a un área conocida por su agua limpia, manglares, garcetas y otros animales salvajes. El área alrededor del lago se ha vuelto el centro político, financiero y cultural de Siamen, así como una atracción turística popular y un punto de referencia de la ciudad costera. A fin de coordinar la protección y restauración de los ecosistemas de montañas, ríos, bosques, tierras de cultivo, lagos, pastizales y arena, el gobierno chino lanzó en 2016 la iniciativa Shang Shui, traducida literalmente como montañas y ríos, en virtud de la cual ha llevado a cabo hasta ahora decenas de proyectos a gran escala para restaurar ecosistemas vitales. En diciembre de 2022, la iniciativa fue incluida como una de las 10 iniciativas emblemáticas de restauración mundial galardonadas por las Naciones Unidas. Hasta diciembre de 2023 se habían restaurado 5,33 millones de hectáreas. Convertir estos beneficios ambientales en ganancias económicas para la agricultura, la industria y el turismo ecológicos, ha sido un esfuerzo que se sigue realizando en toda China. El país se esfuerza por mejorar su entorno de vida para construir un hermoso hogar para todos. Un hogar con montañas exuberantes, campos verdes, pájaros cantores y flores fragantes. Un paisaje tan magnífico no solo proporciona a los chinos mayores ingresos y disfrute de la belleza, sino también un desarrollo económico y social sostenible. Una China más verde, a su vez, ayuda a crear una aldea global más hermosa para que la humanidad coexista. La armonía entre la humanidad y la naturaleza es una de las características clave de la modernización china. Tanto el gobierno como el pueblo chino darán prioridad sistemáticamente a la protección del medio ambiente para inyectar un impulso constante al desarrollo de alta calidad del país. La armonía entre la humanidad y la naturaleza es una de las características clave de alta calidad del país.